En medio de esta situación, múltiple choque en la cuadra 8 de la calle 3 en el distrito de Río. ¡Amigos! Estoy muy preocupado, señores. La ola de delincuencia, ¿qué ola de delincuencia? ¡Es un tsunami de criminalidad, señores! Está muy fuerte en el país y la gente está asustada. Pero más que asustada, ¡qué perro en camionetas y barata, pues, señores! Bueno, el pueblo está asustado. Y bien, no se da ni por enterada, ¿cómo puede ser posible este suceso, pedina? Y he salido a las calles para averiguar qué es lo que piensa el peruano de a pie, ¿sí, señores? Y bueno, un caballero, 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 dígame, ¿qué piensa de la delincuencia que nos asota? Te respondo si me muestras tu cosota. ¡Auxilio! ¿Qué hago? No dije cosota, dije que la delincuencia me tiene así la cabezota. ¡Ay, no, no! ¡Claro, nada, nada! Bueno, Padre Manití, Padre Manití, después de mucho tiempo, Padre, ¿qué hace usted aquí? Usted no cambia, ¿ahora qué va a decir, Padre? ¿Qué voy a decir? Muy fácil. Tengo que decir que ahora soy un vecino que lucha contra la delincuencia. ¡Claro! Minda, yo estoy aquí, no va a haber delincuentes, ni peruanos ni extranjeros. Pero, se acabó la delincuencia conmigo. Toda la noche, hasta de madrugada, me la paso al palo y con el pito en la boca. ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso, Padre? Es que cuídame sin daño. O sea, mal pensado, ¿qué pasó? Fuera los delincuentes. Te odio. Pero, Padre, por favor, no se da cuenta del peligro al que usted está expogiendo. Sí, culpa a tierra. Padre, ¿le puede pasar algo? El tía no tiene límites, Padre, de verdad. Pero, debería andar con alguien que lo cuide, que le cuide la espalda, Padre. Se botó la espalda. Es verdad. Está media suosa. Es poco mi cuerpo, usted lo sabe. No sé, necesita un chaleco. No sé si... ¡Para, Padre, por favor! Basta ya que se entere la veneca. ¿Pero sabe qué? Así vine al mundo. Así vine al mundo. Solo y... Mirí. Solo nací y solo moriré. No tengo miedo. Si un delincuente se me acerca, le saco... Ay, no, 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 le hago una pistola. ¿Cómo? Que es una cosa terrible. Es nuclear. ¿Nuclear? Sale como 500 balas. Más peligroso que un AKM. ¡Un AKM! ¡No te acerques, delincuente! ¡Es exclusiva, señores! ¡Muérate! ¡Muérate de terror! ¡Sí, Padre! ¡Mi pistola está de agua! ¡Mi agua pipí! ¿Qué es eso, Padre? ¡Uy, estoy muy malo! ¡Malo! Totalmente malo. Bueno, Padre. Eh, Padre. Bueno, hablando de otras cosas. Dígame. ¿Qué fue de ese... ¿Qué fue de ese... ¿Qué fue de ese... ¿De ese piraña? ¡Ay, Dios! De ese piraña con el que para peleando. Y bueno, después usted se amista. Y bueno, ¿qué fue con esa lacra social? ¿Con ese moj pendiente? ¿Con esa aledaña? ¡Celocito! Por favor, le rogaría. No me hable de cosas absurdas. A mí hable de cosas que sumen, no que resten y sobre todo que humillen. Ese piraña está huido, está escondido. Nadie sabe su paradero de lo peor. ¿Ah, sí, Padre? ¿Por qué es escondido? Claro, le dicen Santa Rosa de Lima. ¿Por qué? Su cara está en toda la comisaría. Es terrible. Mi padre, ¿pero por qué está escondido? Porque se fue a Europa y al Medio Oriente. Bueno, así su... Y no pagó el hotel. ¿No? Encino se choreó las toallas. ¡No! Dos cucharitas y tres tazas. ¡No! ¡Ay, hasta ahora lo están buscando! ¡Y se fue la Champions! ¡Un sinvergüenza con ese tipo! ¡Oigan, ni a la esquina! ¡Es todo un ampun! ¡Ay, hasta allá te he escuchado! ¡Hasta allá te he escuchado, ¿eh? ¡No! ¿Qué crees? ¡No te he escuchado! ¿Por qué se le hace así? ¡No me he chizado! No sé hasta cuándo voy a aguantar esta humillación que siempre me da, ¿sabes? Dios mío, Dios mío, ¿qué estoy pagando para soportar a este tipo? ¿Qué te recoja? ¿Qué te recoja a ti, ¿eh? Estoy harto, ¿eh? ¿Por qué me haces sufrir tanto, ah? ¿Por qué siempre me tratas así? ¿Por qué eres malo? Ahora dices que huí a Europa y al Medio Oriente porque no pagué el hotel. Mira, una cosa, una cosa es que me olvide de pagar, ¿ya? Y otra que no quise pagar, es diferente. ¿Y en qué hotel te olvidaste de pagar? ¡Ah, en todos! ¡Ay! Encima el cabecero con su chudo. Solo quiero que te largues, que te veas al Polo Norte, ahí, donde está Papá Noel. O al Polo Sur y que te encuentre congelado, que ha quedado un millón de años, un virus congelado con color a la pezuña. ¡Ah, no! O sea, eso de la pezuña me dolió porque estoy con tratamiento, ¿eh? ¡Ah, sí! Bueno, en vez de talco ya te calo. Muchísimos, ¿sabes qué? Ahora sí me voy. Ahora sí desapareceré de tu vida. Nunca más vas a saber de mí, así que no me llames, no me llores. ¡Yé, yé, dice, ¿no? ¡Yé, yé, yé, ya! Te quiero ver, no me ruegues, pero antes de irme voy a decir una sola cosa. ¡Di lo que quieras! ¡Que todo el mundo escuche acá! ¡Lo que no me quieras! ¡Sí, escuchen! ¡Pare, moleja! ¡El padre! ¡El padre, el madre! ¡Pues agorda ese que está acá! ¡Sí! ¡Al padre todas las mañanas se come mi nado! ¡Ah! ¡Ay, el nado! ¡Ay, el nado! ¡Ay, el nado! ¡El nado! ¡El nado! ¡Pare, por favor! ¡Horror! ¡El nado, padre! ¡Pare, padre, por favor! ¿Cómo disimulé eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que toda la mañana usted...? ¡Usted se come sus nado, padre! ¡Abre! Lo que este animal quiere decir es que yo lo mando a comprar un nabo y me lo comen pedacitos con vinagre y limón como encurtido! ¡Ah! ¡Para que proteja mi garganta! ¡Claro! ¡Pare, por favor! ¡Oh! ¡Pare, por favor! ¡Pare, por favor! Tengo mucho medio de enfermarme y el nabo es bueno con los broncos. ¡Es muy bueno el nabo! ¡Por favor, usted! ¡Canta lindo la ranchera! ¡Porque no le falta a su nabo! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Además! ¡Cierto! ¡Además el clima está tan cambiante que me da mucho medio! ¡Bueno, padre! ¡Pare, padre! ¡Usted, la verdad, me saca de mi casilla! ¡Ay, madre! ¡Padre! ¡Pare, ¿pero por qué usted insiste en tener a su lado a una persona que solo lo mete en problemas? ¡Padre! ¡Es un lastre! ¡Es una alegaña viviente! ¡Es un bueno para nada! ¡Un sándalo! ¡Un perro calero! ¡Un marihuanero! ¡Ve lo que causas! ¡Eres un ancla en mi vida! ¿Por qué me sigues? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me acosas, osas? ¿No te das cuenta que para mí no eres nada? ¡Hasta una tapita de botella gaseosa vale más que tú! ¡Una tapa de lapicero masticado vale más que tú! ¡Fumón! ¡Vampiro de fracas! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Eso sí me dolió, ¿ah? Lo de la chapita me dolió bastante, ¿ah? Ahora sí, ¿sabes qué? Me ha sentido en el alma. ¿Qué es esa? ¿Una tapa vale más que yo? Mira, te voy a decir algo, ¿ya? No quiero que vayas llorando en mi casa. No quiero que me escribas más. No quiero que quieras hablar con mi mamá diciéndole Señorito, ¿estás a mí por ahí para hacerle la voz? Señorito, ¿no? No, no, ¿sabes qué? Falso. Ahora se supone que yo soy el malo, ¿no? Ya está bien. Me largo y me largo, pero ahora sí para nunca más regresar, volver acá nunca más. Pero esto sí no lo voy a callar. No te tengo miedo. Escuchen lo que voy a decir, ¿ya? No me tengo miedo. Sí, ahorita vas a tener miedo. Quiero que todo el mundo escuche. Para que todos sepan. Que el padre, el padre le guste a dormir en cucharitas. Padre, 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 padre. ¿Qué pasó? En cucharitas. Padre, padre. Oh, no. Padre, padre. Padre, padre. Padre, padre. Por favor, conteste, conteste, la prensa. ¿Quiere saber, padre? ¿Cómo es eso? Que usted, que usted es... Me gusta dormir en cucharitas. Padre, hable, hable. Conteste, que está el público. Bien, cuchara de palo. Que como raspa la olla. Lo que este contenedor de basura con boca quiere decir, es que yo tengo un osito grande de peluche. Ya. Del tamaño de esta bestia. Mira. Ya, pues son mi osito. Y dormimos en cucharitas, porque soy muy engreida. El oso. Claro, como el osito. A mí me dice osito. ¡No! ¡Tarado! Déjame en paz. No, no, no. No me desesperes. Me voy. Ya mi cabeza no soporta esta situación. Por favor, ansiolítico. Una pastilla para mi migraña, maña. Ay, gracias. Una pastillita azul. Media rara esa pastillita azul. Pero, pero... Dígame, señor Samir, a no el mostajo de la mina y de mortera. Dígame. ¿Por qué le gusta fastidiar al padre? Por favor, déjelo. Déjelo tranquilo. ¿Por qué no se va de su vida? ¿Qué? Ya no le ha sacado bastante esa pastilla. Bastante esa oficio. Mira el polo nuevo. Un viaje a Europa para ver la Champions. ¿Por favor? ¿O tú estás loco, compadre? O sea, lo dejo al padre. ¿Y después qué? ¿De dónde saco para mi ropa? ¿Para mi polito? ¿Para mi cigarro jajaja? ¿Para mi cigarro chiste, compadre? ¿Para ponerme así todos locotes en la noche? ¿Tú estás loco, compadre? Pensando con el pensamiento y razonando con el raciocinio. ¿Para ver? Tienes razón. Qué conchudo es este equipo. No, no, no. Este... Dígame una cosita. Señor Samir, ¿usted qué tipo de música escucha? Uy, Carlos, a mí me gusta de todo ya. Pero la salsa me vuelve loco. Y sobre todo, ¿sabes cuál? ¿Cuál? ¡Juliana! ¡Uy! ¡Juliana! ¡Juliana! ¡Uy! Si te contara lo que yo hago con Juliana y lo que he hecho con Juliana. ¿Así? ¿Cómo he bailado con Juliana? Juliana me ha vuelto loco. Así, en una sola loceta. ¡Uy! Juliana, por acá, por allá, con cintura. Yo escuchaba a Juliana día, mañana, noche, todo el día con Juliana. Juliana ha logrado llevarme al cielo, bajarme al infierno, mantenerme pisando tierra. Juliana ha sido todo para mí. ¡Uy! Juliana ha sacado... ¿Y en el baño también? ¡Uy! En el baño, en todos lados. Juliana sacó a lo mejor que mí. Yo no sé qué haría sin Juliana la firme. Porque Juliana... Juliana para mí no es... ¡Ves! 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 ¡Sicarado, Juliana! ¡Habla, desgraciado! ¡Bien hecho! ¡Ese es tu castigo, basura! ¡No! ¡Padre, por favor! ¡Desgraciado! ¡Hablam, hablam al hombre! ¿Quién es esa Juliana, esa desgraciada que te arranca de mi lado? Seguro que un travesti piquetón. ¡Claro! ¡Habla! ¡No, no, no! ¡Padre, por favor! ¡Padre! ¡No, no, no! ¡Con un ladrillo! ¡No, no, no! ¡Él está hablando de Juliana en la canción, padre! ¡La canción! Esa que dice... ¡Juliana, qué bala eres! ¡Qué bala eres, Juliana! ¡Ay, no! ¡Claro, padre! Esa canción... Esa canción Juliana... ¡Ah! Esa Juliana... ¡Sí, padre! ¡Dime si es cierto! ¡Donde se destierco con patas! ¡Dime! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡Ya no aguanto más! ¡Hasta aquí! ¡Ay, mi pie! ¡Hasta aquí nomás llegué! ¿Por qué me rayas, hallas? ¡Me alteras, eras! ¡Desde que le conocí! ¡De este dolor no sano! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¿Cómo, padre? Una visura en una palabra pero casi eso es... Entro en penitencia. Señora, si señores, el padre Marití acaba de entrar en penitencia. Pero, padre, ¿su vino y su rosario? Muchísimas razones. ¡Rosario el vino! ¡Pare Marití es su hijo! ¡Ay, Rafaela Carrá! ¡Que la hagas hasta el infante! ¡Ay! ¡Dime, este! ¿Qué vino es? ¡Ah, ya! ¡Salta acá! Ese vino atropello. ¿Vino atropello? Sí, 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 sí. Vino atropello. Dos copitas y te ves el cuello. ¡No! ¡No! ¡Mi cuello está en mi ticleo! ¡No! Voy con la justa de Japón. ¿Y tu pereñín? ¿No quieres probarle mi vino? ¿Puede ser? ¿A quién es? Vino Lelito. ¿Vino Lelito? ¿Vino Lelito? ¿Vino Lelito? Dos copitas y te muero de longuito. ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Marita, corre! Oye, tú no respetas nada. Hay códigos. ¡Vieja sometona! ¡Sometona yo, por favor! ¡Y vieja dijo y escuché mal! ¡Claro! ¡Vieja pelada! ¡Vieja pelada! ¡Vieja pelada! ¡No me pelan nunca, por favor! ¡Será calva, pero siempre regia! ¡No! ¡No me dejan! ¡No me dejan!